¿Por qué ocurrió ese accidente? ¿Exceso de velocidad? ¿En qué condiciones? Es que está lloviendo y creo que se estalló una llanta, una llanta delantera y bueno, eso hizo que nos saliéramos de la carretera, pero bueno, pues salió la llanta. ¿Hay algún proceso de peritaje? ¿Todavía están en eso? Yo creo que sí, ahí fueron a auxiliar mi gente del Congreso y se quedó mi asistente ahí, pero bueno, por fortuna físicamente estamos bien. Bueno, eso dice en cuanto a su salud, va a ir a checarse ahí. Sí, seguramente un momento más, pero bueno, había que venir a trabajar primero.